Bueno jóvenes que por la Ruta de la Prosperidad seguimos aquí en Megafix 2023 donde estamos tejiendo unas experiencias maravillosas donde estamos viviendo todo este tema del emprendicierto porque de verdad que esa ha sido una visita a un tráfico maravilloso a quien empezará la propia METE en Pereira Karen, cuéntanos esa experiencia maravillosa con lo que ha sido esta de conocerlo ancestral ¿no? Hemos estado muy contentos, mucha fluencia de gente, de verdad que nos lo esperábamos y los que nos han venido pues aquí nos esperamos Seguimos para otra feria ¿no? Claro que sí Bueno, amigo, gracias Cristian Delgado por estar acá, ustedes ya lo han visto en las redes y pues lo que venimos trabajando, cuéntanos un poquito sobre esta parte de esta maravillosa feria con la red Bueno, Richi, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí presentes Sí, sí, listo, perfecto Vale Como ya sabes, pues venimos del Cauca, representación de Tierra dentro, de Píos, Otra, de Pártica, de Pártica en general ¿Cuándo conoces nuestras experiencias que tenemos desde los productos que podemos sacar de las paredes locales? Sí, y desde eso, pues bueno, me gustaría compartir con ustedes una experiencia muy importante Sí, con Gaby Bueno, Gaby, acércate para que veas esta experiencia ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, acá Vale, cuéntanos Bueno, aquí tenemos unos productos que son a base de aceites esenciales de los cuales transformamos en productos como humadas, cremas, ingredientes, aceites, etcétera que nos sirven no solamente para el beneficio de nosotros, sino para el beneficio de todas las cosas Me gustaría compartirlo con algo conmigo ¿Sí, claro? Y bueno, permítame tus manos, vamos a librarlas Lo que vamos a hacer a continuación es frotarla de manera que el componente, pues, el calor a partir de los componentes que tiene el producto como tal de esta forma lo vamos a llevar a nariz lo vamos a respirar muy lentamente teniendo en cuenta que nosotros siempre estamos en la conciencia de que podemos respirar para poder entrar directamente en el proceso de lo que pensamos decretamos y accionamos en estos puntos de aquí permíteme se encuentra el nervio trigémico es un nervio que se inflama cuando tenemos dolor de cabeza, estrés, daño, preocupaciones incluso, también malgénico que permite el dolor de desinflama lo que pasa es que en estos espacios lo van a dar en su momento la terapia nebráctica con el cannabis y las plantas ancestrales, no solamente enfocándonos en productos, sino en el bienestar propio, teniendo en cuenta que lo que conozcamos es el autocultivo, para que conozcamos directamente con nuestras manos y la tierra que las plantas son un beneficio para nosotros. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento súper bien. Tranquila y feliz de vivir esta experiencia. Vale, genial.